Abel Sánchez sobre posible pelea entre Canelo y Crawford, ridícula. Abel Sánchez sabe que este duelo con Canelo Álvarez generaría mucho dinero, pero piensa que Terence Crawford ha sido el mismo peleador desde 140 libras. El ex-entrenado Abel Sánchez expresó que una posible pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford por el campeonato unificado de peso supermediano es ridícula, y explicó la razón por la que piensa esto. En una entrevista con Coartist Sports, Sánchez sabe que este duelo con Canelo Álvarez generaría mucho dinero, pero piensa que Crawford ha sido el mismo peleador desde 140 libras, mientras que el mexicano sí ha mejorado. Es una pelea ridícula. Crawford es un gran peleador, pero no ha sido un peleador diferente desde 140 y 147. Sigue siendo el mismo peleador. No ha cambiado nada para que sea viable en diferentes aspectos. Canelo sí lo ha hecho, dijo. «Crawford no ha estado destruyendo a sus oponentes. Destruyó a uno, Errol Spence, que era una sombra de sí mismo, pero Canelo ha estado destruyendo a todos los que enfrenta. Crawford no lo hace y en un peso más bajo. Es una pelea que genera mucho dinero», agregó. De acuerdo con una gran parte de los expertos en el deporte, el pronóstico es que Bat estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de 168 libras en su propio terreno. Turquía Lalsic había estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe le envió una oferta para que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025. Aunque Canelo Álvarez negó haber recibido la oferta, su entrenador Eddie Reynoso confirmó que sí la recibió, pero no era lo que ellos están pidiendo, ya que quieren 150 millones de dólares de dólares. Por eso, el jeque árabe descartó que este duelo suceda, y el tapatío dejó claro que si trabajan juntos será a su manera. Terence Crawford no se mostró muy contento al conocer la decisión del mexicano de no aceptar la oferta y poner excusas para no enfrentarlo. El estadounidense cree que esto se debe a que Canelo Álvarez lo ve como una amenaza a su legado. Por ello, Lalsic lo ofrece una pelea con Vergil Ortiz Jr. en 154 libras para defender su campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, AM. Por ahora, el mexicano se enfrentará a Edgar Berlán el 14 de septiembre en Las Vegas, pero por el campeonato unificado de las 168 libras porque la Federación Internacional de Boxeo, FIB, lo despojó del título por no enfrentar a su retador obligatorio William School. Saúl Canelo Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo, y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias, 39 por knockout, dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional. Por su parte, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israel Madrimov, y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por knockouts. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 32 de ellas por knockout, dos derrotas y las 2 de ellas por knockout, dos derrotas y las 2 de ellas por knockout, dos derrotas y las 4 de